Los traemos aquí, cojamos un bar mint, los dormimos con munición tranquilizadora para animales, los traemos aquí, los metemos en una casa vacía con las puertas cerradas con llave y a esperar a que nos digan la información que queremos. Que no nos la dicen, los dejamos morir de inanición. Me gusta tu estilo. Al fin y al cabo, la peor muerte es que no te maten con un arma, que te maten empezando a no comer. Si una muerte por un arma es un disparo, pum, ale, ya está. Pero por inanición, tengan que esperar ahí, tirados como un animal. Y ya está. Además, si lo hacemos de uno en uno, ni siquiera se sabrá que somos nosotros. Simplemente lo rodeamos, tal, lo pillamos, a dormir... A ver, pues creo que yo lo tengo bastante fácil, al menos el conseguir al que es domador, supuestamente. Y yo a la tabernera. Y yo a la iglesia, que la puedo acabar muy rápidamente. Y es lo que me digáis. En cuanto tenga suministros, puedo conseguiros un bar mint con la munición y lo que os haga faltaos aquí. Hablando de esto, tenía pensado hacer una cosa. Me habían pedido los del oeste que si era necesario hacer un llamado. ¿A qué me refiero? Sé que han amenazado a todos los grupos que hay existiendo en el condado. A todos. Nadie se ha librado. Nadie. Por parte de ellos. Se aguanta incluso al grupo que no he podido localizar su ubicación. Pero sé que se rondan por ciertos lugares que no sabemos sus bases. Aún así, no son problemáticos porque son como los del oeste. Siempre cumplen su promesa y su palabra. Pero sí que los han amenazado. Así que esto es un problema. Literalmente se han abierto cuatro frentes que no van a poder cerrar de ninguna ni de la otra. Y la peor es la fuerza. Nosotros. La primera es los del barón. Segundo, los seis. Tercero, el del pistoleo. Evidentemente. Algunos de sus miembros lo habrán amenazado, como le pasó con los del barón. Y luego de nosotros. Y los seis por lo que hicieron con Tomás y conmigo. Sí que es cierto que abrieron demasiados frentes. Literalmente pueden venir de cualquier sitio. Capaz de cazar a los dos equivocados. Pues... ¿Por quién vamos primero entonces? ¿Qué tanto sabe? ¿Qué tanto sabe de qué? ¿Sobre el tema de...? ¿Sobre el tema? ¿No tratas de que lo sabe? Sí, Adekai está muy al tanto de la orden. ¿Cómo funciona? Ah, sí, eso sí. La geakia que tenían antiguamente. Sobre esos temas, déjémoslo en que ha sido relativamente fácil saber si conocía de esta información. Quiero decir, el señor a mi derecha literalmente me llevó y me dijo, oye, mira, existe una cosa. Sí, y llamó la hora. Pero... Y llamó la hora. Y llamó maravillosa. Pero... Pero... Nosotros sí que lo estamos completando esa misión, llamémoslo un raro en la memoria del lobo blanco. Digamos que Joel está limitado por los saves, no podía hacerlo. ¿Qué pasa? Ross decidió adelantarse y hacer el trabajo sin ponerme a mí en peligro con la ley, directamente. Por cierto, viene Ventisca, creo que habría que entrar en algunas viviendas. Sí. Bueno, ya que lo han dejado tan carito. Vamos, señor B. Yo lo veo de más lobones. Espera, me pongo más cerca. Lo que digo, en este caso, a Lekai sabe que Cácerin estaba siempre de acuerdo con la orden. Por eso no ha tomado repesaje con vosotros dos. De hecho, lo acepto por obvios motivos. Si no lo hace la propia ley y la orden, lo van a tener los que están en el caos. No queda otra. Nuestros mayores enemigos no se mueven por las montañas. Nosotros sí, tenemos una ventaja mucho más alta de lo que parece. La idea de coger todo lo que podamos en las montañas es la mejor idea que se puede hacer hasta día de hoy. No queda otra. Uy, magia. Si dejo los safes, sí que automáticamente me uniría. Sin ningún. Ya te lo dije, tienes tu puesto esperándote. Exactamente. De hecho, cada vez es más probable que vaya a suceder. Pues el día que eso suceda, las nieves serán su hogar. Y lo bueno es que posiblemente tendremos incluso refuerzos. Perfecto. Porque he tenido una lista de posibles aspirantes y si un día yo dejaba los safes y ellos hacían lo mismo y querían continuar con el labor, pero, digámoslo así, de la otra perspectiva, vendría bien. Las habilidades que tienen, aunque no lo parezcas, son muy buenas. Y dentro de todo cualquier habilidad es bien aceptada aquí. Da igual la mejor. Tomador. Igualmente, sí. Da igual. Todo vale. Es cierto, es que en cuanto... Esto no tengo recuerdo de haberse lo comentado. No, no, quizás sí. Eh... Puesto que los hermanos alemanes parecen... haber desaparecido en combate, vamos a llamarlo así. Eh, quizás me hago con la... planta minera. Mmm, me lo comentó. Anda, es que... Sí, de hecho se quejaba del sistema capitalista... Es cierto, es. ...malo que usan. Es cierto, es. Por si no lo sabes, señora Rekai... Básicamente, pagaban 3 dólares... ¿Cómo decirlo? 3 dólares... Ya está. Cada... 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 Día, digamos. Nieto, nieto. Usted... Usted cuando trabaja... El estado le obliga... A dar un... Salario. Pues... Ya me entiendo a lo que me refiero. Sí. El salario mínimo y... Todas las armerías están... Con escasez hasta las nubes. Sí. Nosotros teníamos, pero el señor Leonardo se ha llevado todos los suministros. Ah. Ahora estoy con... En pocas palabras estoy con los pantalones abajo. No te preocupes. Porque solo me queda... Solo tengo madera que conseguí doy hoy. No te preocupes. Pues... En ese aspecto yo estoy recolectando hierro para... Para apoyar un poco los armeros. Estoy tratando de... Ganarme... La reputación con ellos... Para tenerlos más controlados. Ajá. Sé que el de Blackwater... Ya lo tengo controlado de antes. Debido que... Ciertamente uno de los empleados... Me llevo bien con él. También he estado revisando Routes. Y Routes están asfixiados por igual. Y San Denis... Bueno... El señor Balboa estaba... Pues... Tomándose la decisión de abandonarlo. Me parece ser que no le está gustando... Las decisiones que han tomado ciertas personas. Todos se han jugado a ser rodeados con ellos. Y se está arrepintiendo. Me parece ser. Yo he llegado a un acuerdo con el señor Víctor... De que me vender a mí es... Un poco más barato. Aunque sea el hierro. Si consigue la mina. Ya se podré... Vender básicamente más barato que el resto. Yo lo transportaré. Entonces... Nos vendré... Eso vendré muy bien. Porque... Esa inyección de dinero... Básicamente... Puedo apoyar si hace falta... En algo a la orden. De hecho... El resto de... Armería se venderá... A $6.50. Mientras que usted a $4.50. A $2.50. A $2.50. A $2.50. A $2.50. Es que su casa... Que su casa... Se encuentra en las... Bueno... En las... De... De Valentine. De Valentine, sí. Y encima tiene... O sea... Estoy literalmente... Yo solo... Y el terreno... Oye... Es cosa mía... Escucha un moscardón aquí dentro... Qué raro... Sí, sí, un moscardón bastante fuerte... ¿Hola? ¿Hora? Sí, sí, sí. Creo que es... Que es una zona muy amplia... Y... Y estoy yo prácticamente solo allí... Buena zona. Entonces... Prescindimos... No tenemos una carreta... Tres barcos... Cuatro casas... El establo... Que tiene un almacén bastante grande también... También tenemos zona de cultivos... Tenemos bastante... Material para creación de heno... Para los caballos... Y... Próximamente una empresa minera... Y... Y... Que ahora es mía... Y también posiblemente... Una futura empresa de seguridad privada... Eh... ¿Quién está más? No sé... Supongo que dentro de poco... El rancho de mi jefe estará... A la venta... Si lo queréis comprar... Eh... De hecho... Técnicamente... Querría estar... Dentro de... Más... Más pronto... Que tarde... Eso es cierto... ¿Cuál es? Sí... Mire... Si... El que está... Al noreste de Strawberry... No me acuerdo ahora el nombre... Noreste... Noreste de Strawberry... El de... Little Creek River... Hay una... Hay un rancho enorme... Pero enorme... Y en medio de los campos... Uy... Como es... De hecho... Voy a comentar una información importante... Que... Vale... 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 Mil... Y algo... Eh... Voy a comentar... Voy a comentar... Alán Iglesia está toda... Saltar del rancho... Dos veces... Ah... Y sus amigos igual... En concreto... No... No lo voy a negar... Pero... Tal vez... Pues habrá que adelantarse... Y si intentan asaltarlo... Estarán cayendo en su propia trampa... Bueno... Si me... Si me conseguís hierro... No tendré que pagar por ningún tipo de recurso... Así que... Yo tengo... Creo que... 300 dólares en el banco... Así que... Puedo ayudar... Eso está bien... Tengo 21 dólares... Me he quedado pelado... Después de comprar la casa... Así que... Tocará otra vez... Eh... 8 horas de trabajo... Yo tengo 685 dólares... 850 dólares... Me costó a mí mi casa... Qué dolor... El que quiero yo también cuesta... Sí... La que... La primera que compramos... 1250... Qué dolor... Señora le caí... Para que se haga la idea... En un margen de 2 días... Hemos gastado... 2.000... 2.357 dólares... Exacto... Eh... Ya llevo los cálculos... Sí... Es mucho... Pero... Recuerda lo de la cajeta... Que son 2.000 dólares... Vale... ¿Cómo? Sí... La cajeta blindada cuesta 2.000 dólares... Qué blandita está la silla... Oye... Fuego llévame... Pero bueno... Al menos la tengo ya... Así que... Entonces... Vamos a intentar... Tomar ese rancho... Ya que... De hecho... De hecho... Esa gente... Nos preguntó... Por si sabíamos... Quien había comprado... La casa primera... Que nosotros compramos... La de arriba del todo... Exactamente... Así que... Están... Están buscando... Los ranchos... Muy alejados... De las patrullas... Exacto... Pues habrá que comprar ese rancho... Si te voy a trabajar... Como... Mmm... Como... Nene... Nene... ¿Cuánto tienes tú... Victor? A ver... Ahora mismo... Si no me equivoco... Esperarse un momento... 351... Eh... Zina ha dicho... Que tiene unos 600... Casi 700... Mejor dicho... Casi 700... Yo tengo unos 300... 300... Algo... 21... Entre... Entre los 3... Barra 4... Eh... Podemos... Yo creo que llegamos... Porque creo que me dijo mi jefe... Que eran... 1.200... 1.200... Más o menos... Los ranchos... Todos cuestan igual... 2.250... Entonces... Entonces nos faltan... Unos 250... Que eso es... Que eso es muy fácil conseguir... Aunque no lo puedes hacer... Bueno... Es hora de hacer cazar recompensas... Sí... Literalmente... Llevo en estos dos días hechos... Exactamente... 98... Carteles de mierda... A ver... Hostia... Pues en estos días exactos... Llevo... Hay un cartel... Yo he llegado a ver carteles... Que si lo entregabas con vida... El objetivo... 55... 70... 70... Ese es el más difícil de que salga... Sí... Aquí en las nieves... Yo... Yo más que nada... Porque... Normalmente es el que me encarga... De los carteles... Y de los cazarcompensas... Ese es muy... Ese puede salir... Pero muy pocas veces... Pero sí... Salir, sale... Os lo confirmo yo... Pues yo ciertamente... Estoy... Estoy feliz de las minas de oro... Yo tengo... Yo tengo ahí... Cuatro pepitas de oro... Que no sé... De dónde las he sacado... Pues ahí... Tiene cuatro dólares... Pues entonces... Después de esta reunión... Me voy a poner a hacer carteles... Como... Loca... Porque eso... Tenemos que hacernos... Con ese rancho... Sí, sí... Antes de que lo puedan utilizar... En nuestra casa... A ver... Sabemos que están... Bastante pelados ellos también... Aparte... Aparte de los carteles... Eh... Plantar también... Da mucho dinero... Eh... Depende a quién se lo venda... Ajá... Si se lo vende al dependiente... Da más o menos... Un dólar de beneficio por... 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 No hay... R-S... No hay... No hay... No hay... Había... Había cuatro... La última vez que lo comprobé... Tenía 400 de cebado y 400 de heno... Pues... Y de paso... Miramos el precio... Ajá... No creo que esté el precio... No... Porque aún no está aquí toda... No... De todos modos... En la próxima tormenta... Seguramente... Eh... Son 1.250... Supuestamente todo por ranchos... Así que... Cruzamos los dedos... Que sea eso... Y a ver si mañana... Nos juntamos... El dinero y... La próxima tormenta... Se sabe a qué hora es... Eh... Concretamente en 2 horas... Sí... Sí... A las 5... Viene la tormenta del norte... Ya... Yo a las 5... No voy a estar en la tormenta... Eh... Tampoco se duerme... Ya sé... Eh... Bueno... Cerra usted... Yo iba a decir justamente... De irme... Prácticamente ya... Yo en un rato... Eh... Porque es... Demasiado tarde... Es decir verdad... Bueno... Bueno... Ha sido un placer... Como siempre... Víctor... Alcanzar ahí... En la... En la... En la chofa esa... De la que hemos salido... Eh... Ni esto por qué hablo mejor... No... No es recomendable... Porque es de otra gente... Exacto... Mira bien... Yo sé donde puedes descansar... Mira bien... Ah... El Stauro es el único... Que no se puede tener... Estauro... Ah... ¿Por qué es de... Eh... No puedo matarte... Sinceramente... Ahora mismo no sé qué contestar... ¿Por qué? Papi... En... Y por reto... Sinceramente por eso Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy